una de las alternativas que se tienen para poder exportar los datos además de ser una imagen simple pues es generarlo a partir de algo que en arqueview se llaman los layouts estos layouts básicamente me permiten como organizar bases de mapa con los cuales yo puedo representar todo lo que trabajo normalmente en las vistas entonces vamos a hacer un ejercicio con los datos seguimos con la antioquia voy a trabajar la capa de litología a esta le voy a llamar la capa de fallas geológicas y la voy a configurar para que se vea en color negro aplico y la capa de litología voy a estudiarle la base de datos para poder determinar cuál sería la mejor manera de presentarla en este caso pues observamos que hay un campo que llama estabilidad habla de estabilidad del suelo seguramente del material entonces procederemos a hacer una clasificación por este tipo vamos a dejarla por el lector de leyenda vamos a dejarla por valor único tipo de leyenda valor único y aquí vamos a seleccionar la opción estabilidad inmediatamente detectan los tipos estos tipos estos tipos pues yo los puedo configurar de acuerdo a lo que necesite es decir yo puedo cambiarle el orden en primer lugar los colores por ejemplo dejar que la muy alta vaya de primera entonces la tengo que coger del color y la subo sin soltar después la suelto y voy organizando la pues como me interesa queda muy alta alta media baja muy baja todas las combinaciones de colores con esta opción o puedo hacer una estabilidad verde y voy a decir que por el tono voy a dejarla en verde la estabilidad alta voy a dejarla con un verde más claro la media lo voy a dejar con una tonalidad muy clarita un amarillo muy clarito este con un amarillo un poco más fuerte y este con una tonalidad naranja para que se vea una diferencia aplicamos y se ve inmediatamente el cambio que sigue lo ideal es poder tener una información más descriptiva de las capas para esto pues vamos a ver cómo se configuran tanto los temas como las vistas en sí acuérdense que los temas son básicamente las capas que se están creando voy a cerrar el editor de leyenda y voy a cambiar los nombres que aparece aquí como fallas shp y teología shp eso lo hacemos a nivel de tema vamos a la opción tema y propiedades aquí el nombre del tema puede ser cambiado no tiene que ser el nombre del archivo por defecto se carga el nombre del archivo como un valor inicial pero yo puedo modificarlo a lo que me interese no tenemos restricciones aquí de deñas tildes o las cosas que veíamos mapa litológico ok aquí entonces vamos a colocar fallas geológicas lo mismo voy a tema propiedades y cambiamos el nombre fallas geológicas le damos ok y ya tenemos el nombre mucho más estructurado podemos hacer variaciones en la presentación del mapa todo lo que yo necesite por ejemplo si yo no quiero que estos colores negros que delimitan la zona de estabilidad del mapa litológico se confundan con las fallas una opción es quitar las líneas negras que dividen estos polígonos eso podríamos hacerlo por la opción entonces de en color le vamos a decir que el outline no existe lo mismo para este outline no existe outline no existe outline no existe aplicamos y de esa manera solamente tenemos las fallas geológicas se siguen notando las zonas de estabilidad por el hecho de estar con el relleno de color y una vez hecho esto pues podremos pasar a generar el layout el layout que consiste en un modelo de mapa que puede ser sujeto de impresión o ser exportado hacia algún archivo para esto entonces lo que necesitamos es primero configurarle las unidades a la vista es algo muy importante si tienen presente que esta información está en coordenadas planas estamos trabajando metros acuérdense del origen millón millón de bogotá necesitamos darle esas coordenadas para que el pueda automáticamente calcular estas escalas si ustedes se dan cuenta aquí no me está apareciendo ninguna escala al tamaño pues que lo estoy viendo si yo hago algún tipo de zoom estos valores no están diciéndome nada la escala porque sencillamente no tenemos configurada la vista en qué tipo de coordenadas simplemente nos vamos a la opción vista estamos hablando a un nivel de vista vista y propiedades aquí podemos cambiarle una vez el nombre podemos ponerle algo como modelo litológico el creador si ustedes quieren colocar su nombre las unidades del mapa en este caso son metros y las unidades de distancia las vamos a trabajar en metros aquí podremos hacer cosas posteriormente miraremos cómo podemos seleccionar un área de interés un color de fondo algunas cosas diversas le damos ok y vean inmediatamente cómo se actualizó este valor de escala y dense cuenta cómo es cuando yo hago un zoom ahora este valor de escala se actualiza automáticamente para eso sirve tener configurada la vista siempre es recomendable tenerlo configurado para que automáticamente salgan esos valores de escala la otra opción es generar un layout un layout para esto puedo yo cerrar la vista no la debo tener abierta necesariamente aquí ya aparece como modelo litológico la recomendación es a pesar de que yo las puedo crear aquí desde la ventana de proyecto hay una cierta facilidad en crearlas directamente desde la vista entonces no es que sea obligatorio pero si agiliza un pasito entonces aquí bastaría con decirle vista y layout de esta manera lo único que vamos a hacer es seleccionar uno de los modelos que hay le damos ok e inmediatamente el layout queda completamente listo se dan cuenta que tenemos la zona de leyenda ya hecha con los cambios que hicimos lo único que debemos aquí actualizar es la escala del mapa por defecto él trabaja en las unidades de los estadounidenses por el origen del software entonces puedo darle doble clic puedo cambiar el formato de la escala si quiero y aquí lo que le voy a decir es que trabaje en metros puedo cambiar los intervalos puedo dejar los intervalos cada 20.000 y él se va a actualizar inmediatamente puedo dejar unidades en lo que a mí me interese divisiones a la izquierda voy a decirle que deje 3 estas tres serían y nos queda pues una escala un poco más trabajada esta vista vacía pues posteriormente veremos para qué la podemos utilizar de momento la voy a borrar voy a a colocar aquí el el norte puedo manipularlo lo que necesite y suponiendo que esto lo quisiera yo llevar a un archivo jpg pues desde aquí ya lo puedo hacer puedo decirle la opción archivo exportar y lo puedo llevar a un jpg teniendo en cuenta pues el nombre del archivo y todo entonces lo puedo llamar modelo litológico.jpg le doy ok y de aquí en adelante el trabajo sería pues insertarlo en una presentación en blanco el trabajo sería pues igual que se hace siempre insertar una imagen que está en el disco que está en la carpeta de datos donde ustedes lo tengan este es Antioquia y aquí está modelo litológico sale el mapa ya listo para ser utilizado un jpg pues con todas las características mínimas que debería tener